Pido algo dulce que se pegue y te doy bubalo Junta un poco de mi jungla y sale un ultra sur Estás que me bastas tú, ya estás a la malekum Hago resaltar lo bonito como un passepartout Pido algo dulce que se pegue y te doy bubalo Junta un poco de mi jungla y sale un ultra sur Estás que me bastas tú, ya estás a la malekum Hago resaltar lo bonito como un passepartout No me tires de la lengua que te muerdo cari Hoy me he levantado travieso y eso es todo pa' mi Paso de rollos pero pillo por mi mente frágil No salen barras como panes para José Mari No soy como quisieran, quisiera, quiso, querrán Soy como soy, como quiero ser, ya vante Me gusta estar en paz conmigo, ya cuesta en verdad Como para preocuparme por tu Instagram Tengo mi historia montada y a poco no cabe más Si me estreso con lo opuesto mejor déjate estar Cabrón, relájate un poquito que te va a sentar mal Ni me mata ni me hace fuerte pero no puedo más Dame espacio y tiempo que necesito respirar Tengo una raya de impuesta, de sello, de identidad Si me preguntan no me has visto que estoy ya terminal Con el dantes de sobar listo y la jerkan está en bae Nunca me quiero rayar, siempre zumba que zumba Si no es por X es por Z y si no hay otra mierda Pon atención a la pregunta antes de murmurar Que al final es culpa de todo, siempre menos tuya Huele a semilla, quema la uña y reparte fortuna Que llevo una cuya explicación es muy sencilla Licor de uva que te suba sentado en la silla Yo estoy como una puta Cuba y una mamacilla Pido algo dulce, que se pegue y te doy bubalo Junta un poco de mi jungla, sal un ultra sur Estás que me pastas tú, ya estás a la malicum Hago resaltar lo bonito como un Passepartout Pido algo dulce, que se pegue y te doy bubalo Junta un poco de mi jungla, sal un ultra sur Estás que me pastas tú, ya estás a la malicum Hago resaltar lo bonito como un Passepartout Oye muchacho, ya no queda luz en mi despacho Hablo con los gatos que vigilan desde el techo Motivos pa' llorar, pero no pa' acabar borracho No lo has visto con tus ojos, puta, no lo dejo lecho Lo guardo en los huevos, así luego no me agacho Si las cosas se tuercen, tienes que pisar derecho Me duele el corazón cuando no me escribo un cacho Me duelen los pulmones por tomármelo tú a pecho Ojo negro color jacho Me toca los cojones que estéis todos al acecho Tengo una lista larga con nombre rojo que tacho Si me sé tus intenciones es porque me las has dicho Kinocho, hablas poco pero mientes mucho Te veo demasiado pa' lo poco que te escucho Si fumas choco belga te me quedas delgaducho Vuelo tanto a fama que están por sacarme al chucho Calladito estás más guapo ¿Cómo coño quieres que te quiera si esto es solo para un rato? Antes de entenderme tuve que ser un niñato Antes firmaba paredes, ya firmaré contratos Busca donde queda luz, vente y fuma, búbalú Piensa mirando la moon, donde te ha dejado la cruz Habla con tu cara ve, ara ve trae droga sur Tranqui no te buscaré, ya si eso me buscas tú Pide algo dulce que se pegue y te doy búbalú Junta un poco de mi jungla y sale un ultra sur Estas que me bastas tú, ya estás a la malecón Hago resaltar lo bonito como un paspatú Vale, me quiero tirar dos patrones de Pasterdips en el... ¡Gracias! Imagínate que en mitad del videoclip nos empezamos a pegar con unos que se quedan mirando Y a van Sería la hostia Pero que miras ¡Pam! ¡Gracias!